La satisfacción de haber llegado en este trabajo con la tarjeta, con la gente del nuevo Banco de Santa Fe, con Plus Pago, con todos los representantes del sector comercial, pero cada uno de los centros comerciales, de las federaciones, de los centros de almaceneros, todos estaban planteando con preocupación cómo podíamos encontrar una herramienta para ayudar a reactivar el comercio, para generar un mayor movimiento, y donde el comercio de barrio, el comercio de cercanía pueda también ser un protagonista en esto. La billetera creo que tiene esta virtud de haber podido combinar la posibilidad de estirar el bolsillo de la gente y beneficiar con eso a un comercio con un descuento importante, hacer atractiva una opción de venta y hacer atractiva una opción de compra, que los dos tengan un beneficio, y nos parecía que en estos momentos ayudar a reactivar, a que vuelva a moverse la economía, tienen el comercio a uno de sus puntales, y la ayuda al comercio tenía que ser de esta manera, donde sean los mismos usuarios los que definan, sean los mismos dueños los que adhieran, y tratar de generar un mecanismo virtuoso. Vamos a hacer todos los esfuerzos para continuar con la billetera mucho más tiempo y analizar su funcionamiento. Más de 260 localidades tienen comercios, y la verdad que importante, porque hoy se reorientan el medio de pago, esto es algo fácil, algo sencillo de utilizar, algo rápido, y eso es tanto lo que le sirve al comerciante cuando está trabajando, como al consumidor cuando está comprando. Así que bueno, vamos a seguir las instrucciones del gobernador, de ser lo más focales posible, lo más preciso posible, y cuidar el programa, cuidarlo a la gente con el buen uso, y cuidarlo al comerciante, no aplicando recargos, no haciendo nada que no corresponde. Así que bueno, estamos trabajando mucho en ese sentido, para que el programa continúe la vigencia. Bueno, soy nuevita en esto, porque en realidad la billetera la bajé el viernes, soy la número 600.000, y por ese motivo estamos acá. Me llamaron para decirme que ganaba un premio por ser la número 600.000, la idea era usar la billetera y poder usarla en el local, para que los clientes puedan venir a comprar. Así que bueno, estoy estrenando todo. Conocí Billeteras Santa Fe por los clientes, por eso me asocié, y bueno, hoy en día todos los que entran, compran con Billeteras Santa Fe. ¿Te piden los clientes comprar eso? Sí, sí, sí. ¿Y incrementaron tus ventas por eso? Sí, sí, incrementaron un montón, y bueno, todos la tienen, o sea que están recontentos con el servicio, lo rápido que es. Sí, sí, sí.